Muy buenas noches, mis queridos seguidores digitales y seguidoras, por supuesto, también. Les traigo una invitación, una invitación para este próximo sábado 10 de diciembre, de 7 a 11. Tendremos nuestra primera posada solidaria, Navidad en el barrio. Este es nuestro barrio. Estamos en el 11433 de Hawthorne Boulevard, esquina con Imperial Highway. ¿Qué les puedo decir? Este es nuestro ráspera favorito, Moshi Moshi Bar. Aquí encontrarán ustedes una variedad de platillos exquisitos. Y el día de la posada tenemos comida tradicional mexicana. Ponche, tamales, atole, pozole, piñata, bolos, música, diversión, a todo lo que da. Pero nuestra principal atracción va a ser el trío. Este maravilloso trío Los Príncipes. Van a acompañar a dos extraordinarias cantantes. Una argentina, Esther Segovia, y una mexicana, nuestra Rosalia, Rosalia Virgen. No se lo pueden perder, amigos. Verdaderamente van a pasar una noche maravillosa. Los esperamos. Inviten a quien más desee. Y ya lo saben, aquí tenemos estacionamiento, su coche estará seguro. Tenemos bolos tradicionales mexicanos para todos los participantes. Están invitados los chicos de los 10 a los 17 años, sus papás, sus tíos, abuelitos. Vengan con toda la familia. Este es un restaurante familiar. Precisamente pensado para ustedes y para su diversión. Muchas gracias y aquí nos vemos. La diversión no termina. Gracias.